En este vídeo vamos a explicar qué es un banco central y cuáles son sus funciones principales. Un banco central es una institución encargada de administrar y ejecutar la política monetaria de un país. Entre sus objetivos más importantes está el de conservar la capacidad de compra de la moneda, o sea, controlar la inflación. Un banco central puede ser o no independiente del gobierno. Se maneja la hipótesis que entre mayor independencia tenga, mejores serán los resultados de la política monetaria en la economía de un país. Esta independencia está supeditada al marco legal que rige al banco central. Por ejemplo, la Reserva Federal, que es el banco central de los Estados Unidos, está dirigida por una junta de siete miembros que son nombrados por el presidente con periodos largos de 14 años. De esta forma intentan aislar las influencias políticas de gobiernos que duran cuatro o ocho años y que normalmente tienen necesidades a corto plazo. Resaltamos la importancia de la autonomía en las decisiones de un banco central porque un gobierno de cierto partido político que quiera ganar las próximas elecciones tiende a utilizar la política monetaria a favor de la emisión excesiva de dinero y la manipulación a conveniencia de las tasas de interés, lo cual tiene graves consecuencias a mediano y largo plazo sobre la tasa de inflación. Ahora veamos cuáles son las funciones que por lo general tienen los bancos centrales. La primera es regular la oferta monetaria por medio de instrumentos como las operaciones de mercado abierto que veremos en el próximo capítulo, los encabez bancarios o las tasas de interés. También tiene la función de administrar las reservas internacionales del país. Otra función es emitir la moneda y todos sus procesos relacionados. El banco tiene el monopolio de la producción del efectivo de un país. Puede funcionar como prestamista de última instancia o banco de bancos como lo llaman algunos economistas. Toma esta figura cuando algún establecimiento de crédito tiene problemas de liquidez y así garantizar la estabilidad del sistema financiero. Puede supervisar y regular el comportamiento de las entidades financieras. Y por último, también puede asesorar al gobierno con informes, estudios o estadísticas acerca de la política económica del país. Espero que el video te haya sido útil y si quieres saber cuáles son las herramientas de un banco central para implementar la política monetaria, te invito a dar el capítulo 7.